Podcast La Cien Hoy vamos a hablar sobre uno de esos personajes que te sacan una sonrisa. Uno que todos conocemos, un pícaro de la vida. Uno de esos que la tenía muy clara. ¿Saben de quién hablamos? De Fontana Rosa. Roberto Fontana Rosa nació y murió en su rosario querida. De padres basquetbolistas, el negro lo detestaba. A él le gustaba el fútbol. Solía decir que los rosarinos son creativos y que tienen lindas minas y buen fútbol. Todo lo que un intelectual puede pretender. Fue escritor y humorista gráfico. Amaba dibujar, pero pensaba que las posibilidades de que fuera dibujante de historieta eran similares a las de ser astronauta. Sin embargo, su padre al ver el talento del pequeño Fontana Rosa lo mandó a un colegio industrial para que le vaya bien en dibujo técnico. Pero a él no le gustaba. Él quería otra cosa. Quienes lo conocían aseguran que ya desde sus inicios le imprimía a cada trabajo suyo una identidad propia que sobresalía del resto. Otra manera de comunicar. Así fue como a mediados de los 70 desarrolló su personaje más emblemático Inodoro Pereira junto a su perro Mendieta. Al respecto una vez dijo Es muy difícil meter un caballo en un cuadrito de historieta. Por lo tanto, apareció un perro. Y se llama Mendieta porque me causaban gracia los perros con nombres de humanos. Es tal la importancia de su personaje en nuestra cultura que Inodoro Pereira formó parte de la muestra Bicentenario. 200 años de humor gráfico en el que se homenajeó a los más importantes creadores de la historia argentina. Fontana Rosa hizo historia aquel 20 de noviembre de 2004 en el tercer congreso de la lengua española en el que habitualmente se discute sobre la situación, problemas y retos del idioma. Ese día dio cátedra en una charla llamada Sobre las malas palabras consiguiendo risas y un aplauso unánime. Hay palabras, hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonza que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonzo que decir pelotudo. Familiero y muy apegado a sus vínculos, sus travesuras también le pasaron factura. En aquel departamento donde vivía junto a sus padres, su hermana y su abuela, aprovechaba la hora de la siesta para salir al patio y jugar con sus soldaditos a la guerra. Simulaba explosiones y todo tipo de combates. Sin embargo, una tarde uno de sus soldaditos perdió la cabeza y no pudo arreglarlo, entonces decidió quemarlo. Agarró una fuente de aluminio y sacrificó varios fósforos inútilmente ya que el viento no le permitían prenderlo. Acto seguido, probó suerte en el living de su departamento, logrando así su cometido. Pero esa pequeña llama terminó en un terrible incendio en el que se le prendieron los muebles de la abuela, quien ante la incredulidad murió de un infarto. Parece sacado de un cuento suyo, pero no lo es. Una historia real en la familia Fontana Rosa. Fanático de los bares, tenía su propia mesa, la de los galanes, en el bar El Cairo, en la que se escribieron sus mejores cuentos. Aseguraba que al cielo había que ponerle canchitas de fútbol y un par de bares, porque cuando estás ahí es como estar en tu casa. La autotitulada mesa de los galanes. La autotitulada mesa de los galanes. Claro, que es un hábito fantástico, me parece ese de juntarse el café. Pero esa posibilidad de sentarse a charlar relajadamente con los amigos, que lamentablemente se ha ido acotando por imperio de las circunstancias, de la necesidad de trabajar. A las mujeres no entran ahí, ¿no? Entran y se aburren con facilidad. En aquel bar se juntaba ese grupo de amigos que eran como 30. Sin embargo, solo estaban los 30 el día previo al Día del Amigo, es decir, el 19 de julio. ¿Y por qué? Fue una idea de Fontana Rosa para que cada uno festejara el día siguiente con otros grupos. Algunos lo llamaban casualidad, pero sus amigos no. El negro murió un 19 de julio, el día que les tocaba festejar venía muy enfermo y hacía algunos años ya no podía dibujar más. Ahí está un poco de la historia de nuestro querido negro Fontana Rosa.